Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os hablamos de American Gods. Como todos sabéis, American Gods es la famosa novela de Neil Gaiman. Yo la leía a final del año pasado, no he hablado mucho de ella en el canal porque ya se me juntó con el final de año y con los vídeos de mejores y peores lecturas y esas cosas y no os he contado mucho de ella, pero fue una novela que me encantó, muy interesante, está cargadísima de información, que es una novela a la que hay que dedicarle tiempo y que hay que saborearla lentamente y que merece mucho la pena. No obstante, no sé si es la mejor novela para empezar a leer a Neil Gaiman, la verdad. Si queréis saber más de este autor y cómo poder empezar a leerlo o qué títulos de él son interesantes, os aconsejo que os paséis por el canal Las Crónicas de Magrath y para que no me digáis que soy una pesada y que siempre recomiendo los mismos canales, también os podéis pasar por el canal de Diego Marcapáginas, que ha hablado mucho y muy bien de Neil Gaiman y que os puede dar algunas recomendaciones maravillosas sobre este autor. ¿Por qué estoy hablando hoy de esta novela? Porque el estreno de la serie es inminente y es una de las series más esperadas del 2017. Se estrenará el 30 de abril y a España llegará solamente un día más tarde de la mano de Amazon Prime. Llevan los fans de la novela y esperando la serie como aproximadamente 6 años desde que se anunció el inicio del proyecto. 6 años, que es aproximadamente lo mismo, para que os hagáis una idea de lo que llevan los fans del Juego de Tronos esperando que su autor escriba el siguiente libro. Así que en esas fechas nos movemos más o menos. Como ya os he dicho, la serie se va a estrenar el 31 de abril. Ya conocemos la sinopsis de los cuatro primeros episodios. La serie arrancará tal y como arranca la novela, con la salida de Sombra de la cárcel, yendo al entierro de su mujer completamente conmocionado y en ese viaje encontrando a su nuevo jefe que le ofrecerá un trabajo loquísimo y disparatadísimo. Los dos siguientes episodios se centrarán un poco en la relación de Sombra con su nuevo jefe y en su nuevo trabajo. En el tercer episodio, Sombra empezará a dudar un poco sobre el trabajo que ha aceptado cuando su jefe le pide que tiene que atracar un banco porque la lucha entre los antiguos dioses y los nuevos dioses necesita financiación. Y en el cuarto episodio conoceremos un poco la relación de Sombra con su mujer a través de Flashback al pasado, nos descubrirán el personaje de Laura y nos hablarán un poco de su muerte. Como todos sabéis, el tema en el que se centra American Gods, la novela de Neil Gaiman, es la lucha entre los dioses antiguos y los dioses modernos. Y es una reflexión interesantísima que hace Neil Gaiman en ese libro sobre qué dioses son los que tenemos actualmente, que en el libro están representados como la comida basura, los móviles, los móviles inteligentes, las tabletas, la televisión y todo ese tipo de cosas. La verdad es que, ya como os digo, es una reflexión muy interesante. A mí me encantará verla en pantalla porque ya han salido los pósteres con la imagen que van a tener esos dioses, tanto los antiguos como los modernos, y la verdad es que tienen una pinta maravillosa. Hemos podido ir descubriendo a los personajes a través de esos pósters. Y la verdad es que yo cuando vi el trailer, cuando vi el primer trailer que salió, que me coincidió prácticamente con el momento en el que estaba leyendo la novela, vi identificadas claramente escenas que se contaban en la novela y que en pantalla tenían una pinta fenomenal. Y ya os digo que la imagen que se ha dado a los dioses en estos pósteres, que me encantan esas letras de los pósteres, oh my god, omg, me gustan muchísimo y tienen una pinta fabulosísima. Neil Gaiman ha participado activamente en la preparación y en la elaboración del guión, descubriéndonos la historia y el pasado de algunos personajes, como por ejemplo de Sweeney el loco. Os voy a dejar el póster por aquí para que veáis la imagen de Sweeney y para que os hagáis una idea un poco de cómo es el personaje. Nos contarán el pasado de este personaje, por ejemplo, cómo consiguió su famosa moneda, esa que le ha generado tantísimos, tantísimos problemas y que también le generará tantísimos problemas a Sombra. Los actores protagonistas me encajan mucho con la imagen que tenía de ellos. No me sé el nombre de los actores, disculpadme, este será Sombra, os dejo la imagen por aquí, encaja muy bien con lo que se ve de él en el libro y con lo que puede satisfar de su físico en el libro. Luego tenemos a su jefe, está interpretado por Ian McChain, sí, creo que se llama así el actor, es el actor de la serie Deadwood y también ha participado en alguna película de Woody Allen. La verdad es que tiene muy buena pinta y para este papel se querían a Nicolas Cage y se lo pidieron varias veces a Nicolas Cage y Nicolas Cage dijo que no, que no le apetecía estar atado a una producción y viviendo en la misma ciudad y interpretando al mismo personaje un día detrás de otro y declinó la oferta en varias ocasiones. Luego tenemos por ahí a Crispin Glover, que era uno de los personajes de Regreso al Futuro, también os dejo la imagen por aquí, que es uno de los dioses modernos. Es un personaje, es un actor con una cara muy extraña y que ha hecho personajes muy extraños y yo creo que va a encajar muy bien en esta producción. Yo tengo muchísimas ganas de empezar la serie, espero, espero engancharme a ella y encontrar con ella una serie que me haga compañía y que me enganche como en el pasado me engancharon otra. Espero que sea de buenísima calidad y que responda muchísimo a la calidad del libro. Dejadme en los comentarios si habéis leído el libro, si os interesa leerlo y os interesa ver la serie. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!